hola miren acá descubrí que puedo hacer esto y lo tiempo puedo ir escribiendo a medida que pasa el video osea oh my god vamos a borrarlo todo si porque yo me de la gana y vamos a poner otro color por ejemplo este verde menta y vamos a escribir a su amor ah porque la esta tonta a s r esa es mi letra no es mentira es por el video osea claramente esa no es mi letra lo que pensais que hacia es como me salió un pantallito asi para grabar esto ah te me grabiste este lanzo todo su video ya lo lanzo hola comentan y esperan que te mierdes para todos los que no me conocen y a ver ok ok tengo un tion me estoy lucrida pero me di cuenta que no tenia video para subir entonces dije bueno voy a grabar asi que vamos a a hacer un ASMR con sonidoso como lo encuentro por mi instante ok una de las cositas que tengo acá en mi instante este este que me hice no me hice después de mi cumpleaños de 13 descubre que tenia estas velitas en mi casa y dije como oh my god que velitas mas bonitas son asi son como bellillos super hermosas entonces dije bueno voy a hacer algo y tenia un tupper en mi casa que tenia el slime pero me super enojé con ese tupper porque yo lo tenia ahí con mi slime favorito un slime todo enorme todo ay que bonito al tupper que ahora con broquería pues que paso mi slime se secotó basicamente porque el tupper no se acababa bien entonces decidí utilizar el tupper pegándolo un poquito de este papel crepe y le pegué estas pelitas y despues le fui pegando una cosita que había hecho con porcelana fria como estas varanitas esta gallerita esta florecita este tipo de heladito esta dona y en la parte de arriba le pegué esta cucharita por aca tambien le pegué una cucharita esta cinta hermosa este cordoncito y tambien le pegué como esta como se llama como un platito y una torta una porcion de torta y le puse 2 silicona para que protegiera unas estrellitas que puse ahi esta pero bueno la silicona lo tapa bastante te puedes sacar una banana una dona otra porcion de torta y falta la torta y voy a dejarla pero va a cantar la torta toda su varanita con este una dona con una varanita y aca hay otra dona y miren 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 puedo poner mas tipo guay ahora vamos a sobrar este porque osea no vamos a ir poniendo mas asi creo que hay mas cosas no se que es esto hay que reelegir a eso hay que reelegir a eso te puedes saber creo que hay mas cosas bueno despues ahi esta este que es de corazoncitos y ya te queda un corazon roto y este ok asi que bueno lo voy a ir poniendo en su lugar porque es una decoracion super bonita despues tengo una decoracion que me pareció super bonito y las veces en la libreria y yo asi de que quiero eso asi que otro dia volve a ir y lo compre y despues lo pinté super complicado por pintarlo pero quise ir en esta parte me queda me queda super dificil hacer que me traiga a esta parte a esta parte del cuerno osea del cuerno de los cinco le puse el pechito de el pechito y ahi sigue super bonito aca tambien le puse mirritos pero super poquito pero super poquito solamente como para que se viera bonito despues de ponerlo seguimos los super de orellitos dorados super raritas y aca los del hocico que le decían que tengo mi shampoo de orellitos que ya les digo que no lo voy a usar porque osea esto se me queda lo tengo asi mas segura ya lo pienso usar lo voy a quedar de recuerdo porque es una cosa tan gloriosa este shampoo es de la marca de verdilla lo voy a partir y que lo compran y lo voy a hacer pero creo que tambien lo voy a tener en pigmento que es como una linea de purpurinas y se lo digo por si quieren saber donde caracho comprar un shampoo o brillos pero es como un brillo especial osea no hay que cualquier purpurina no osea esto me refiero a que no es que despues vos tenias el brillo y decís porque tengo purpurina en el pelo osea no es como un brillo que en realidad es como una perna osea eso es como una tipo de perna super molida que da ese efecto como brillante y asi que no es que sea brillo o purpurina de verdad osea no pero por eso les digo que no es que despues te va a quedar el pelo con los brillos y lo que les prometes es esto es por eso que es asi es que te va a dejar el pelo mucho mas brillante que antes pero no porque te vaya a quedar purpurina en el pelo osea no despues hay alguna que tengo una pluma super bonita y 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